Se me parte el corazón Cuando te veo llorar No te puedo consolar Porque mi pena es mayor Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Se me parte el corazón Cuando te veo llorar No te puedo consolar Porque mi pena es mayor Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Una ilusión que se va Nunca se puede olvidar En un amor de verdad Nunca se puede olvidar Canta Y otro volverá Juega, Papo Luca Y tú con una ilusión 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 Habla, Papo Luca Que tú sí que está en sabón ¡Habla, bro! ¡Habla, bro! Y tú con una ilusión Rumbero llénate de alegría Ponte a cantar toda la noche Pero como yo Canta y olvida tu dolor Cantando se olvidan las penas Cantando se olvida el dolor Canta y olvida tu dolor Olvídate, todo lo que ha pasado son cosas viejas Todo lo que viene es nuevo y tiene sabor Canta y olvida tu dolor Oborín que es la tierra del Edén Y te canto con amor Canta y olvida tu dolor Cántalo y cántalo y cántalo Que esta noche pa' cantar Mira con sabor Canta y olvida tu dolor Luis Ramírez, Papo, Luca, Pacheco y Perico Que se destaque el mejor Canta y olvida tu dolor Si yo llego a saber que el Perico era sordo Yo le quito la trompeta Canta y olvida tu dolor 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 Oye, por tu linda ejecución es que te llaman Perico Canta y olvida tu dolor 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 Los rumberos Los rumberos van bailando Y hace rato están en calor Canta y olvida tu dolor Canta y olvida tu dolor Por eso te canto Mi melodía bonita Te la canto con amor Amor Canta y olvida tu dolor Que no se acabe este chacha Que no se acabe el danzón